El Departamento de Policía Chocó realizó la incautación de 200 galones de gasolina y 3.270 galones de ACPM, avaluados en una suma de 32 millones de pesos. La incautación del combustible se realizó en el puerto fluvial sector Calle Quibdó mediante la ejecución de puesto de control realizado por unidades adscritas a la Dirección de Carabineros, quienes al realizar inspección a una embarcación conducida por un hombre de 42 años de edad, natural DBT, pudieron comprobar que no portaban la documentación vigente para su transporte, dando así cumplimiento a lo establecido en la Resolución 01 de 2015 que hace referencia al control de sustancias y productos químicos. Los elementos incautados fueron dejados a disposición de la inspección de policía. Las acciones continuarán realizándose en las principales vías del Chocó.